¿Cómo están mis amigos? Les presento hoy, este es un reloj digital, bueno algunos se preguntarán, pero ¿cuántos relojes digitales va a ser? Muchos. Este tiene una particularidad muy especial y es que utiliza estos registros de desplazamiento para llevar la información a los displays y alguien dirá, bueno, pero puedo multiplicar y no necesito toda esa conexión. No, no porque en particular este reloj se puede ubicar o conectar en un sitio al aire libre y solamente necesitamos llevar un poco de línea no más para poder llevar la información al reloj y tener el control más desde el reloj en un sitio accesible para que se pueda configurar. Además de que al multiplexar obviamente la iluminación no va a ser tan buena. Aquí estos displays llevan directamente las señales, estos registros llevan directamente las señales al display y podemos tener también buena iluminación. Además hay otra versión de este registro que maneja alto voltaje, entonces yo puedo conectar segmentos a 12 voltios perfectamente y van a tener una buena iluminación, o sea que voy a tener, voy a poner displays grandes con buena iluminación y sería un reloj que puedo colocar yo al aire libre y se va a ver bien así se va a ver bien los números y es la manera como se haría para este tipo de avisos. También este tipo de configuración es muy importante para aquellos avisos en la gasolinera donde quiero colocar el precio de los productos de combustible y en general en sitios donde se necesite mostrar a nivel, en tamaño grande, valores, datos y cosas así. Por eso aquí no usamos multiplexado, aquí la información entra, sale por uno de los pines hacia hacia los registros, toda la información sale por un pines, es la que se llama entrada y por este pines entran todos los datos, aquí podemos observar que es el pines 13 del arduino porque nos están enviando, todos los datos entran por aquí bit a bit hasta llegar hasta el último display, hay un reloj que es el reloj de registro de desplazamiento, entonces este es el reloj que va a ir desplazando cada bit, hay este el reloj de registro de salida para que la información salga y la activación de salida para que se visualice, esas son las señales que llevan el control del registro y de esa manera toda la información va a ir llevándose en forma serial, registro tras registro, para que cada bit de cada display se visualice, sale la información aquí, obviamente no estamos multiplexando sino llevamos cada segmento activado por el registro, hay una versión de este registro que tenemos aquí en Tinkercat que me permite manejar alto voltaje, o sea que le puedo colocar a 12 inclusive 24 voltios, de esa manera obviamente yo puedo iluminar display de gran tamaño para el caso tal de que necesitar visualizar esto en un lugar para que todo el mundo lo pueda ver, este es el tipo de reloj ya que tiene obviamente una consideración diferente a que hacemos multiplexando, bien el código obviamente lo tengo aquí, para las personas que lo necesiten se contactan conmigo y miraremos a ver de que manera se puede, si quieren desarrollar el proyecto, proyecto es muy interesante, nos permite que obviamente hacer otras cositas adicionales, no solamente los mostrar reloj sino también los publics y cosas así, espero que les guste el video y que podamos seguir aprendiendo muchísimo, hasta luego. ¡Gracias!